El amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta El carota reverdece, guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta El carota reverdece, guamachito florece Y la soga se revienta Cabaño le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se han dado cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado Y si una potra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana, no le hace caso a falseta Y no le obedece a freno, ni lo paran falsas riendas Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cabaño le dan sabana y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su potranca que lo tiene embarbascado El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Cabaño viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Y la ganaíto Coge el camino ahí pa' abajo Con la melodía del canto a mi ganao lo trabajo Este es de criollos, familia